Música 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 ¿Qué tal muchacho? Hoy si lo veo todo un trabajo no esta bueno si hombre mire pues que bueno mire ahi va mi ganado es su ganado va y la gente que tengo pie esto cabal mire que chulada vaca esa bonito va ese es toro y ese es toro wey mire toro wey ya es que el toro es una cosa no primero es chivo y despues es toro digamos que son toro porque andan con los animales y wey porque le ponen una carreta ah ok las dos cosas ah es que si no lo caparan fuera fuera toro pero como lo capan es wey si cuéntenme que estamos haciendo mire que bonito como se mira de aqui va que mira bonito va los cerros mire que calidad si alcanza a ver aquellas antenas que estan alla fíjese que no nos alcanzan a ver yo ya vivo por alla fíjese como se llama ahi ahi se llama los como se llama los palos de laureles ah los laureles como el rio este se seca fíjese nosotros fuimos una vez con la hay presas hay presas ahi hay nacimiento de agua si fuimos con la comunidad aqui ah si fuimos a ver y no se van a ofender por la palabra que voy a decir pero ya los agarraban a balazos ahi porque como digamos que la gente pelea este no me vas a mentir va que seca el rio el de aqui de la delicia si hicimos una huelga aqui no iba a venir usted no todavia no hicimos una huelga y lo fuimos yo ando en esa huelga tambien ya lo salieron unos algo bravito porque? como andabamos destapando presas ah ustedes fueron a destapar la presa para que bajara suficiente agua por el rio por aqui vive el cliente que nos mando a ir a cosas alla va ajah solo por aqui tiene una tienda y era que bravo lo salieron ah no hombre si pero andaba la humo ah ya pero son mas altas que a mi las presas ah no hombre caminemos un poquito negrito queremos comentarle a nuestras personas el motivo de este video como ayer llovio por ahi este hubo una persona que dijo don omar porque no buscan hacer algo productivo agarren una cuma y trabajen o es que son vagos no fíjese que el negrito le va a explicar pero me voy para el sol me voy para la sombra porque me joda la vista la cosa es fíjese que esto ya paso ya paso ahorita el cultivo digamos que esto ahorita ya no podemos hacer nada no ya no ya lo primero vamos a explicar mire esta duro mire esta duro mire reseca la tierra rona asi no se puede sembrar y como yo mire 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 y aqui no nace el maíz no nace mire asi como este no se puede sembrar no se puede primero que el maíz no nace no nace y va a creer que va a venir a sembrar asi si no estamos por el tiempo de de que mebo se comienza a chapear en mayo en mayo se comienza a chapear no no en mayo es la siembra en mayo la siembra en marzo en marzo es que se comienzan ya las personas en marzo es que se comienzan ya las personas si entonces verdad queriamos explicarle a nuestros suscriptores a nosotros nos encanta trabajar también cultivamos lo que es el maíz y el maízillo que son los dos cultivos que mas se dan en esta zona de aqui de las delicias verdad donde nosotros radicamos entonces nosotros vamos a caminar para que ustedes se convenzan como ustedes pueden ver ya no hay ningun cultivo que tenga lo que es su fruto verdad porque ya todos lo que es la despunta del maízillo ya todos despuntaron y la tapizca pues ya todo como pueden ver aqui ya hasta el ganado ya se comio ya todo ya esto es jabono para la tierra si y esto se corta se corta no ahorita ni que quiera no los otros no como vamos a hacer huevon pues si como dijeron y nosotros pues nosotros gracias a dios ya estamos teniendo las tierras listas donde vamos a cultivar solo nos falta ya comprar lo que es la semilla verdad y los químicos que se utilizan pero vamos a sembrar con todo gusto que claro que vamos a sembrar quien dice que no vamos a hacer la milpa verdad entonces yo ahorita no me mantengo en la casa si yo lo trabajando me mantengo la siembra la siembra hay que esperar cierto tiempo aquí esta zona donde nosotros estamos es una zona muy caliente que ni siquiera se puede sembrar cultivo a través de regadillo verdad porque como les estábamos explicando hasta el rillo se seca pues verdad como vamos a regar no entonces aquí verdad hay que esperar hasta que papá diosito mande lo que es la bendición de agua por lo menos aquí nosotros los sembradores algunos acostumbran a que al primer aguaje que cae ya que ya recio recio que ya se moja todo acostumbran ya a ir a sembrar algo otro pues esperan una otra tormenta más o tres tormentas más verdad a mi papi así le pasó un año que primero él cuando yo el primer aguaje voy a sembrar sembró y entonces no llovía no llovía y no le nacían unas dos le nacían y entonces dijo que para que sembrar esta mamá de renegar y mi mamá le decía y para que sembrar es que viste que cayó el primer aguaje es que todos los días ya están sembrándole decía él y yo me voy a quedar de último o no importa vaya se le perdió la milpa volvió a sembrar cuando volvió a sembrar estaban cayendo los aguajes lo que pasa es que la gente es muy asofocada pues si ese es el problema es asofocada porque yo hago milpa hicimos milpa y nosotros no sembramos al primer aguaje no verdad cuantos aguajes esperaron negro no nosotros esperábamos después que comenzó el invierno casi como 15 días pero que la tierra estuviera que el chuzo se mete así el solo pero ahorita si yo metí un surco aquí así porque se limpia ya para sembrar va si mire crees que van a sembrar ahí no esta y cuando esta bien agua esta la tierra solo se les hacía está reseca la tierra no no se puede ni que queramos los otros si ve ve como se siembra aquí no si esta reseca ahorita piedras llueve antes de llover agua si pues si hombre entonces como estábamos diciendo verdad si es algo pues que queríamos explicarle a los suscriptores porque me sentía mal verdad yo dije no dije yo nosotros nosotros somos unas personas humildes también trabajamos no andamos callejeando porque usted no me lo está preguntando negro pero verdad que yo no ando en la calle con malas gavillas o que puedan decir don Omar anda en cosas malas yo soy testigo que don Omar trabaja pues si si no se si vieron un video don Omar que nosotros estuvimos trabajando si si trabajamos si ah si va que estuvimos allá en los terrenos de don Daniel va porque estuvimos ahí chapeando 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 la maicillera no vaya para que miren no y nosotros nos vamos con los bonos pues si no si yo porque pues dile que mañana voy a ir a trabajar porque yo trabajo con un maestro aquí que tiene maquina mañana voy a ir a sacar la última parva de maíz a donde negro en que lugar a la pampa a nombre todavía hay ahí este maíz de granero el maestro ya tiene como un metro está esperándolo pero como la maíz ha sido arruinado ah pues si es el último que saca como 200 sacos saca ajá ajá pero ya la mayoría de gente se quita la parva entonces pero primero dios les vamos a mostrar punto por punto como se siembra que químico se utiliza para el maicillo la maicillera verdad para que ustedes puedan notar que nosotros somos agricultores verdad ah si si aquí estamos trabajando siempre caminamos un poquito Negrito y Ronald estos dos muchachones que me acompañan este día verdad saludos especiales a todos los que nos ven que nos apoyan día con día verdad si así que este casco más grande también yo quiero mandar un saludo a mi amigo Alex de acuerdo el apellido siempre se me olvida el apellido que están ahí pero alguien me pide que los salude y a todos los suscriptores que los miran allí que se suscriban más muy bien ahí estamos el mero Ronald que bonito se ve de aquí va si chulo ese gracias por ahí también hay venados aquí ni se conoce los venados Ronald ajá por el flor si antes si había aquí más que todo lo que abunda son conejitos negros si conejos este y aves pues verdad no para decirle que yo le estuve trabajando esto a mi abuelo como dos años ajá yo le decía bueno porque yo papi le digo ajá le dijimos papá yo le decía bueno papi le dije aquí no hay venado pues bien no hombre me voy a morir yo y no voy a conocer un venado ajá le digo yo vamos a conocer un venado ajá y un día iba caminando yo para la milpa íbamos no es mentira así el venado que estaba ve grande y le digo mira aquella chivas que está allá le digo no me sigo un venado le digo pero yo como no los conocía ajá pero a mi me gusta porque las caritas son bien chiquitas si son así bien bien bonitos bueno negrito nosotros vamos a continuar este recorrido pero vamos a dejar este video hasta aquí verdad bueno así que bendiciones